Buenas tardes, con todos. Señoras visitantes, señores visitantes, a la universidad, que es una universidad de cada uno de ustedes, que es una universidad pública, ha sido creada para solucionar los problemas de la región y del país. Me siento bastante contento por la presencia de cada uno de ustedes. La universidad siempre está con las fuerzas abiertas, con todas las instituciones para trabajar en forma conjunta y en forma coordinada, velar por el desarrollo de esta región. Bueno, este diplomado de gestión de riesgos para la planificación y gestión del territorio es un diplomado muy interesante, muy importante. Los módulos son sumamente importantes, principalmente para el desarrollo de la región. Pienso que el número de participantes es bastante bueno y con la calidad de los ponentes se van a cumplir los objetivos que se están trazando para combinar este diplomado puedan cada uno de ustedes en sus diferentes áreas de trabajo poder aplicar los conocimientos adquiridos, de tal manera que la región madre de Dios pueda desarrollarse de una forma ordenada y evitar cualquier tipo de riesgo que vamos a tener, que es más o menos ante la casa en la gestión estudiada. Le diría en nombre de mi oficina, le daré las bienvenidas, le daré muchas gracias en este diplomado. Muchas gracias. Vamos a hacer un segundo de plazo para el rector de esta primera casa de estudios de la región madre de Dios. Haciendo la remembranza también y haciéndoles presente a ustedes participantes que este diplomado, como ya saben ustedes, tendrá seis módulos del cual vendrán profesores de la ciudad de Lima y de otros departamentos especialistas en los temas. Y hay tres profesores que son de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios entre ellos dos especialistas en el tema que van a ser los asesores tutores que coordinadamente trabajarán con los profesores que vengan para cada módulo. Estos profesores, asesores que son el ingeniero Gabriel Alarcón Magister y Magister también Luis Ponce quienes estarán a cargo de la tutoría y asesoría de cada uno de los módulos y ahora tienen ya la presencia del doctor David Medianero que es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la UPC y también de la Universidad del Pacífico en posgrado que es el docente del primer módulo. Como siguiente punto vamos a recibir ahora al representante del gobierno regional al ingeniero Frank Cruz Cisniegas que está representando a la presidencia para que nos dé las palabras de inauguración y también una invitación a todos ustedes participantes a estar aquí en este diplomado y agradeciendo también a la UNAMAD que es la universidad que está acreditando este diplomado. La primera casa de estudios al que todos lo debemos dar gracias. Recibamos un fuerte voto de aplauso y también al ingeniero Frank Cruz Cisniegas. Muy buenas tardes, señor rector, señora vicerectora, docente del primer módulo, segundo ábalos, sugerente de funciones de la universidad. En primer lugar, quiero antes que todo pedirles las disculpas del caso porque en la mañana hemos tenido una reunión muy apretada para la conformación de la autoridad regional ambiental. En estos momentos yo me encuentro también representando al gerente general, el delegado, la encargatura mientras esté de viaje. El presidente no ha podido estar acá por motivos de que recién habíamos terminado las reuniones y otras reuniones que hemos tenido en el gobierno regional de Madre de Dios. Para nosotros, como gobierno regional Madre de Dios, es muy importante el apoyo que tenemos sintiendo de la UNAMAD hacia el gobierno regional y que nos está apoyando en este tipo de eventos. Eventos que tienen por finalidad, más que todo para nosotros, capacitar a profesionales de la región y otros que no son de la región para que analicen este tema de riesgo. Un tema que es muy importante para la formulación también del proyecto, no solamente para el acondicionamiento territorial. Dicho esto, quiero darles mis mejores augurios y me gustaría que todos los que están aquí en el día de hoy lleguen a culminar su módulo y de esa manera tener personal capacitado en este tema. Muchas gracias. Ahí hemos tenido las palabras de agradecimiento y también dando por inaugurado el diplomado en gestión de riesgos para la planificación y gestión del territorio. Como último punto, vamos a dar lectura a algunos párrafos de la resolución número 046-2013-1AMAD-6L. Conforme al convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional de Madre de Dios y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios número 023-2012-1AMAD-6L, suscrito con fecha 07 de agosto de 2012, se tiene como primer objetivo establecer mecanismos que sirvan de base para la mutua colaboración y beneficios sumando esfuerzos y recursos disponibles conducentes al desarrollo regional. Asimismo, se señala como segundo objetivo fortalecer los programas y proyectos de interés mutuo a través de trabajo cooperativo en temas relacionados a inversión pública, capacitación, manejo de unidades productivas, investigación, medio ambiente y desarrollo de estudios. Que conforme al artículo 119 del Estatuto de la UNAMAD, inciso B, el rector dirige las actividades académicas de la Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera, de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y demás normas legales y vigentes. Que estando dentro de las contribuciones conferidas al señor Presidente,